Segundo paso. Objetivo, promocionar a mí mismo, a mi empresa. Si tuviera una tienda, podría vender online. En Wix, si os metéis, podéis montar la tienda en un momento. Solo tenéis que conectarla con un medio de pago. Es genial. ¿Qué es un tema? Al principio había que hacer las páginas en HTML. En HTML, ¿qué es esto? Había que escribir todo esto. Nosotros no vamos a escribir todo esto. De hecho, hay gente que te hace los temas ya y te da el aspecto de la página. Es decir, el que ha hecho esto, no lo ha hecho. Ha comprado un tema verdecito con las letras ZIN. Ha pagado 30 dólares, 50 dólares y un saldo. Ya está. Y tú al cliente le cobras lo que tú quieras. Hay temas de pagar, pero nosotros no vamos a usar un tema de pagar. Vamos a usar FIWARE porque es el único. Bueno, hay otro gratis, pero el que más me gusta. Tampoco le puedo cambiar color. Si alguien hace dibujo aquí, verá los temas de color. Continuar. Lo que veis aquí es cómo se veía la página web en una pantalla grande, en un ordenador, en una tablet o en un móvil. Cuando yo tenía que hacer las páginas así, solo funcionaba para el ordenador porque no había ni móviles ni tablets. Ahora los diseños de los temas vienen para que se adapten a cualquier formato. Entonces no tenéis que pensar, solo meter el contenido. Tarda un poquito. Tarda un poquito, espolvoreando un poco de magia. Esto va a regular de rápido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me quedo aquí? Sí, me quedo aquí. ¿Vale? Venga, segundo vídeo. Gracias.